Ahora sin alterar el mundo, comenzaremos con la participación del bachillerato de ciencias económicas universitarias del Ciencias Unidas, con su bienestar y canalización titulado Hola, dono, first class is you. 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 Hola, dono. 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 Gracias. 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 Buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Preparatoria José María Morelos. Y también buenos días a los padres de familia que hoy nos acompañan, medios de comunicación que están siendo testigos de este evento. Gracias. Con el cual estamos cerrando precisamente el semestre en clases normales para iniciar un proceso de los exámenes semestrales. Así es que a nombre de la comunidad Morelos, a nombre de la Escuela Preparatoria José María Morelos, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, por supuesto, despedirles a los padres de los padres de los padres de los padres de los padres. Y por supuesto también al mismo tiempo despedirlos de este ciclo escolar prácticamente alumnos que solamente estarán presentando sus exámenes quienes no hayan exentado. y que esperemos que les vaya muy bien en este ciclo y cierre del mismo. De parte de la Escuela Preparatoria José María Morelos, desearles una feliz Navidad y un excelente Año Nuevo a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto pedirles que el próximo año estaremos iniciando los festejos del 50 aniversario de la Escuela Preparatoria José María Morelos, que conjuntamente con el Instituto Universitario Morelos formamos lo que hoy llamamos Comunidad Morelos, de la cual nos sentimos muy orgullosos. También felicito a cada uno de los alumnos y alumnas que participaron en el desfile del día 20 de noviembre por los primeros lugares que trajeron y que nos honra mucho con su presencia ante la sociedad citacuarense y de la región oriente. Un aplauso para todos y cada uno de los alumnos que participaron en ese desfile y por supuesto también para las alumnas que fueron galardonadas con el primer lugar en el concurso de tablas rítmicas. Muchas felicidades y felicidades también a la Academia de Inglés por este evento que hoy estamos cerrando el semestre precisamente. Muchas felicidades y que tengan un excelente día.